Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de leyendas Pokémon Arceus. Yo soy Chequio, para todo aquel que no me conozca y en el día de hoy vamos a continuar con este grandísimo juego. En el capítulo anterior lo dejamos en un momento bastante tenso y es que nos han expulsado de Villa Jubileo. De hecho está Selena esperándome ahí para echarme, para acompañarme a la salida. Nos han desterrado chicos, a mí esto me parece increíble. Yo no quiero ser desterrado, me voy. Por aquí, no me deja tío, que no quiero que me echen después de todo lo que hemos hecho por Villa Jubileo. Hemos calmado a todas las bestias titánicas y ahora al parecer por ese mismo motivo la gente desconfía de nosotros. Es en plan, pero es que es un monstruo, ha sido capaz de calmar a cinco bestias. La gente opina muy mal en Villa Jubileo, no confían en mí. Así que nos han desterrado y no nos queda otro destino que acompañar a Selena. Fijaros cómo estaba riendo a 10 FPS esa mujer del fondo. Pero bueno chicos, vamos a continuar. Hoy el juego se ha puesto muy tenso, al parecer tras calmar a la última bestia, Balug, por la noche. Bueno, ya vimos que hubo como una especie de sonido extraño, un terremoto, algo así raro. Y nos despertamos con el cielo así, totalmente rojo. Así que es por lo que la gente, pues no confía en nosotros, ¿no? En plan, hemos llegado aquí, a este mundo, hemos calmado a cinco bestias. Y ahora por la cara el cielo está rojo y nadie sabe qué pasa. Así que nos han expulsado. Vamos a continuar, pero como siempre chicos, dejad un buen like al vídeo, a ver si podemos superar los 3.500 likes. Estamos en la recta final de esta gran aventura. Y más que nunca cuenta vuestro apoyo, dejad un buen like, suscribíos si no lo estáis. Y allá vamos, no hay vuelta atrás. Acompañemos a Selena. Mientras la gente de Villa Jubileo nos mira con miedo. ¡Qué miedo! A ver qué más dicen. ¡Qué más comentarios dicen a mis espaldas! No puede ser. A lo mejor la gente no quiere que me echen, ¿eh? Puede ser que no quieran que me eche. Alguien me tendrá un poquito de cariño, ¿no? ¡Hasta luego, Geodude! Voy a despedirme por aquí. ¡Solo quiero despedirme de Geodude! ¡Gio! ¡Hasta luego, colega! Que vaya bien. No me lo puedo creer. Tiene que ser cosa del... No me he dado tiempo a leerte, pero hasta luego. Ah, mira, tiene que ser cosa del que cayó del cielo. ¡En serio! Me está acusando directamente. Me está acusando directamente. Vaya, hombre. Pues vámonos. A partir de aquí puede ir solo. Hasta luego, Salva. Gracias por tu ayuda en toda la serie. Lo sé. Pero fui yo quien le permitió entrar en el equipo. Selena, ¿tú también estás en mi contra? Es mi responsabilidad escoltarlo hasta la base de la pradera y asegurarme de que no vuelva. ¡Pfua! Yo también quiero ir. Y yo, por supuesto. Menos mal que tenemos algo de amistad verdadera aquí dentro. Lo autorizo. ¿A la base de la pradera? Muy bien. Vayan con cuidado. Yo creo que Selena está de nuestro aparto. Al menos me da esa... Esa coronazonada, pero puede que no, ¿eh? No lo sé, tío. La cosa es que nos han desterrado. Y a ver qué pasa. A ver qué pasa. ¡Qué crueldad la del general! Si lo único que has hecho ha sido calmar a los Pokémon señoriales. Exacto. Aunque haya caído del cielo, dudo mucho que Chequio posea tal poder como para causar esto. Una decisión así es completamente intolerable, por no mencionar la falta de rigor científico. Estoy completamente en contra, y pienso hacérselo saber al general. Gracias, Lavender. No le complique más la situación a Chequio. Podría meterse en un problema por defenderlo. Sin embargo, es posible que Adamas o Nácara sí puedan ayudarte. Has sido de gran ayuda para sus clanes. Es verdad. Puede que el Clan Diamante o el Clan Perla te acojan si se lo pides. Aunque me temo que tanto Adamas como Nácara han vuelto ya a sus poblados. ¿Y si empiezas por hablar con Nambo? ¿Estará en la arena del Gran Árbol? No mueras aquí fuera. Es una orden. Está de nuestra parte, Selena, pero tiene que cumplir órdenes. No mueras, me dice. Se te proveerá de lo que necesites para tus investigaciones. La opinión que tienen los demás de ti no es algo que te concierna ni puedas controlar. Lo importante es que seas fiel a ti mismo y actúes en consecuencia. ¿Recuerdas que en la playa del Albor te conté que completar la Pokédex era mi sueño? Sin ti nunca se hará realidad. Pues sí, me quieren, chicos. Al menos estas tres personas de aquí me quieren. Bueno, y Salva, que siempre nos ha estado cuidando. Salva es el protector. Este hombrecillo que hemos visto en Villa Jubileo. Ese también está de nuestra parte. Vamos a dormir un poquito. Recuperamos a nuestros Pokémon, que no sé si estarán a tope de vida. Y continuamos con esta gran aventura. Vale, estamos listos, chicos. Tenemos que ir hasta la siguiente misión. Voy a quitar la banderita que tengo por ahí puesta. Que no sé por qué tendré marcado en el mapa. Espérate, que no lo encuentro aquí. Tenía la baliza puesta seguramente porque cuando estuve aquí había algún objeto perdido. Y vámonos, vamos con todo. Al siguiente punto. Voy a enwearder en vez de teletransportarme por si de casualidad me encuentro algún Pokémon Shiny. No hemos visto a ningún Pokémon Shiny en toda la aventura. A ver, en todos los vídeos hay gente un poquito troll que me pone chequeo en el minuto. 42, 15 y un Shiny. Y es mentira. Eso no ha parado de ocurrir en todos los vídeos, ¿eh? Yo voy a... Lo he comprobado casi siempre que he leído el comentario. En plan, ¿de verdad me habré dejado un Shiny? ¡Y no! Iba a mirarlo y era mentira. No había ningún Shiny. Sí, es verdad que han ocurrido cosas raras. Sonidos extraños de fondo. Porque al parecer cuando aparece un Pokémon Shiny en este juego suena un sonido extraño, ¿no? Y alguna vez sí que es verdad que parece que se oye algo raro. Pero en teoría no nos hemos dejado ningún Shiny. Así que bueno. Voy a pillar esto que brilla. Que me daba polvo estelar, ¿verdad? ¡Pum! Ahí está. Lo podemos vender para conseguir Poké Dólares. Nos viene muy bien. Así que si veo más mineral brillante, pues lo pillamos. Sin ningún tipo de duda. Ningún Shiny. Pues continuemos. Rápidos. Si en verdad llegamos en un momento, tío. Llegamos en un momentito. Vale, nada por aquí. Ah, puedo planear. Es verdad que podíamos planear. Ya se me había olvidado. Ahí va. Aceleramos. ¿Podré cruzar el río? Porque es... Vamos cayendo poco a poco, ¿no? Pero sí, lo cruzamos de sobra. Fíjate. Voy por encima de ese Pokémon volador incluso. Vale, cuidado. Y ya hemos llegado planeando. ¡Qué pasada! ¡Eh! Quería pillar el revibrote. Ahí está. ¡Cómo mola tener tantas monturas! ¡Ojo! ¡Que me he ca... ¡Dios! Me he cambiado de montura. Menos mal que no había subido muchísimo. Si no, el golpe hubiese sido muy fuerte, ¿eh? ¿Cuánto tiempo sin ver a Nambo? Vamos a ver qué me cuenta. ¡Tú! ¿Se puede saber qué has hecho ahora? ¿Has visto el tamaño de la brecha? Como salga un rayo de ahí, podría caer sobre cualquier Pokémon. Y hacerlo enfurecer. En el Clan Perra no se habla de otra cosa. Si es que lo sabía, un chaval caído del cielo no podía traer sino desgracias. Bueno, este tío no está de nuestra parte, ¿eh? Necesito ayuda. Por favor... ¿Ayuda? En parte me gustaría echarte una mano, pero no quiero causarle problemas a Doña Nácara. Mira, si te soy sincero, siento que estoy en deuda contigo por haber calmado a Cleabor. Pero yo solo no puedo hacer nada para ayudarte. Tal vez tengas más suerte si vas a hablar con Lina. Se le da bien cuidar de los demás. Es posible que encuentres a Lina cerca del puente erosionado. Tengo entendido que es un lugar especial para ella. Seguro que tú también encontrarás tu sitio en la inmensidad de Isui. Sí, como el desterrado. Cheque el desterrado. Venga, vámonos, hombre. No me quieren en ningún lado. ¡Me piro! No me importa. Como si me tengo que montar aquí una cabaña, ¿eh? Me da igual. Pero vamos para allá. A ver si Lina quiere ayudarnos. Puerro medicinal. Me llevo estos dos puerritos que me sirven para crear hiperpociones. Pero necesito mucho material, ¿eh? Tengo que atravesar la cueva. Aquí es donde conseguí a mi macho ultra chetado. El que ahora es Machamp. Le conseguí en esta cueva. Justo aquí. ¿Veis que hay Machop? Pues aquí le conseguí. No es ninguno Shiny. Mala suerte. A ver, es muy complicado, ¿no? Que aparezca un Shiny. Aparecerá cuando menos lo esperemos. Ahí está. Pepitas de hierro. Y también me llevo este material. De acuerdo. Y allá voy. En teoría este es el sitio preferido de Lina. ¡Hola! Ah, la del Munchlatch. Hacía mucho tiempo también que no la veíamos. Este cielo... Con todo lo que está aconteciendo, no me extraña que la gente pierda la compostura. ¿Tú sabes qué está pasando? Ojalá lo supiera. Pero ni idea. Estamos todos igual. Bueno, tú estás algo peor. Me ha contado a Damas lo que ha pasado. Que te han desterrado de Villa Jubileo. Pero el Clan Diamante tampoco puede prestarte su ayuda. Desgraciadamente. Creo que estarás de acuerdo en que arriesgar una enemistad con el Equipo Galaxia no beneficiaría a nadie. Tú incluido. Perdóname. A pesar de que hayas sido elegido por el Gran Wirder, no puedes hacer nada. Pero no te preocupes. Con el tiempo todo pasa. Las brechas y las fisuras también se curan. No desesperes. Recuerda. Eres el dueño de tu propio destino. Vamos, que no me quieren ni en el Clan Perla ni en el Clan Diamante. En ningún lado. Lo que os he dicho nos va a tocar hacernos nuestra tienda de campaña. No me importa, ¿eh? Nos la montamos en cualquier sitio bonito. Pero estamos solos en esta aventura. ¡Sin! ¿Ojo? ¿Se nos acerca un Pokémon? El vendedor ambulante, ¿no? ¿No te parece curioso que siempre se produzcan sucesos extraños a tu alrededor? ¿Volus? Ahí está. ¿Qué hace este tío aquí? ¡Hola, Chequio! Andaba buscándote. ¿Qué sería de mí si perdiera a uno de mis mejores clientes? Descuida, que ya estoy al tanto de la situación. Un buen mercader siempre está la última en lo que a noticias se refiere. Ya no te ofrece cobijo ni apoyo en ninguno de los clanes y ni qué decir tiene el equipo galaxia que te ha desterrado. Pero no has de preocuparte. Existen rincones en Isui en los que ninguno de ellos ha puesto pie aún. Te voy a mostrar un lugar magnífico. ¡Cuenta conmigo, muchacho! Nos va a ayudar Bolus al final. Menos mal, ¿no? Alguien que nos presta un poco de ayuda. Ahora que estamos solos. Ya hemos llegado. Reconozco que este lugar ha visto días mejores, pero me temo que no tienes muchas opciones. Habla con la persona que reside en la aldea oscura. El desastre. Así se llama la misión, ¿no? Pues esta es nuestra nueva base. De momento. Ojo, ¿y esta misteriosa persona? ¿Acaso has venido de nuevo a hacerme perder el tiempo? Hay cosas que no cambian. Aunque los mismísimos cielos se tiñan de sangre. Un placer verla de nuevo, señora Metis. Me temo que en esta ocasión no he venido a preguntarle acerca de los mitos y las leyendas de la región de Isui. Metis a secas. No seas pomposo. ¿Y este quién es? Es por así decirlo, el chico del momento. Le presento a Chequio. Es él quien ha llevado a cabo la noble tarea de apaciguar a los señores enfurecidos. Ah, el pobre joven perdido en el tiempo y el espacio de quien ya me hablaste anteriormente. Gracias a ti, parece que finalmente ha llegado la hora de que cumpla con mi destino. ¿Su destino? Si no actuamos con presteza y cerramos esa gran brecha que atraviesa el cielo, correremos el riesgo de que se rompa el equilibrio entre el tiempo y el espacio. Y es precisamente en ti, viajero del espacio-tiempo, en quien recae el cometido de impedir que eso suceda. Será mejor que entremos en mi humilde morada. Tenemos mucho de qué hablar. ¿Será de fiar, chicos? No sé yo, ¿eh? ¡Ey, qué chula! Está su cabaña por dentro, ¿no? Mucha plantita, una cama increíble... No está mal. Se dice que en la fisura que rasga el cielo confluye una infinidad de espacios-tiempos. Y en uno de ellos, al otro extremo de la brecha, es donde se encuentra el gran sino. ¿El del clan diamante? ¿El del clan perla? Da igual lo que le digamos, me va a decir lo mismo. Uno de antaño, al confín de la eternidad. El otro, a los cuatro vientos sin hallar final. El plano de nuestra realidad, que se extiende desde el presente hasta el futuro, es lo que conocemos como tiempo. Esa misma realidad existe en un plano que se expande en toda dirección imaginable. Aquello que denominamos espacio. ¿Comprendes ya su significado? Unidos, el tiempo y el espacio conforman el universo. ¿Acaso tiene sentido proclamar que uno es más importante que el otro? Es un argumento endeble que ambos clanes emplean de forma errónea. Tiene razón. Esta explicación no caerá en saco roto con alguien como tú, que ha conocido otras eras. Escucha con atención, viajero del espacio y el tiempo, pues te voy a explicar en qué consiste tu cometido. En la región de Isui, existen tres lagos de vital importancia. El lago Veraz, el lago Valor y el lago Agudeza. En cada uno de ellos habita un Pokémon que encarna un aspecto del espíritu. Dirígete a cada uno de estos lagos y supera los retos que en ellos encontrarás. Con los objetos que obtengas, ve a las ruinas de la niebla, donde habrás de hacerte con la cadena roja, la cual quizá te permita volver a unir el mundo. ¿Volver a unir el mundo? ¿No deberíamos dirigir nuestros esfuerzos a cerrar la fisura? No me mires así, jovencito. Yo me limito a transmitir lo que nos cuentan las leyendas de antaño. ¿Cuánto hay de verdad en ellas? Es algo que ni siquiera yo puedo saber. ¡Qué descaro el de nuestros ancestros! Pasarnos estas leyendas a sabiendas del sufrimiento que nos causarían. Ahora que entiendes lo que conlleva tu cometido, ¿aceptas tal responsabilidad? Tengo que ir a tres lagos, ¿no? Vale, por supuesto. Y derrotar a un Pokémon en cada uno de los lagos. Resulta heroico saber qué ha de hacerse y disponerse a ello. Tu móvil Arceus está reaccionando. Ahora te muestra la ubicación de los tres lagos. Perfecto. Aquí también dispones de una mesa de trabajo, en caso de que te resulte necesaria. Y ya sabes que puedes contar conmigo si precisas ingredientes, por un módico precio. Eso es, ¿y los rediles dónde están mis Pokémon? Los rediles. La verdad es que no hay mucho que podamos hacer al respecto. Así que no puedo cambiar Pokémon. O no importa, tenemos un equipazo actualmente. ¡Abra! ¡Ojo, está Abra! Abra el Pokémon de Selena. ¿Va a permitir cambiar Pokémon igual? ¿Y ese gritito que acabo de oír? ¿Acaso se ha extraviado un Pokémon en mi morada? Hacedme el favor, Eid, a ver qué se trata. Claro que sí, descuide. ¡Vamos, Chequio! Vamos a ver a este pequeñín. ¿Habrá venido a vernos o a traernos algo, seguramente? ¡Mira, ahí está! ¡Vaya, qué tenemos por aquí! ¡Es un Abra! ¿Desde dónde te has teletransportado? ¡Anda, una carta! Y está dirigida a ti. Has abierto la carta y te dispones a leerla. Estimado Chequio. Por la presente te hago saber que puedes usar la habilidad de mi Pokémon para acceder a los rediles de la villa. Asimismo, me he asegurado de que se te permita emplear los campamentos base sin impedimento ni obstáculo. Confía en que un miembro de la División de Investigación, tan capaz como tú, podrá resolver esta situación en la que nos encontramos. ¿Qué os he dicho? Selena estaba de nuestra parte, tío. Atentamente, Selena, Capitana de la División de Investigación. Un aplauso por ella, tío. Vamos a poder cambiar de Pokémon. Menos mal, ¿eh? Por este Abra. ¿Acaso se trata de buenas noticias? ¿Se te ha iluminado la cara? Al menos también sabemos que tenemos a más gente que confía en nosotros dentro de la villa. En fin, los tres lagos nos esperan. No suena a que vaya a ser un paseo por el campo, así que he pensado que quizá te vendría bien una pequeña ayuda. ¿Bolus? ¿Cómo se nota que eres mercader? No se te escapa ni una. Viene Nácara. ¿Y a damas? He logrado calmar por ahora los ánimos del Clan Diamante y los Guardianes. Están vigilando de cerca a los señores. Por mi parte, todo bajo control. Pero lo que no nos perdonarían sería que te ayudáramos públicamente. Si de alguna manera nos opusiéramos a Sorbus y socaváramos su posición, nuestra relación se iría al garete y no podemos permitirnos eso. Así que te vamos a echar una mano, pero en secreto. Nos puedes pedir ayuda a cualquiera de los dos, aunque la opción obvia soy yo. Decide quién te acompañará durante el resto de tu aventura. ¿A damas del Clan Diamante o Nácara del Clan Perla? Tengo que decidir sí o sí, no puedo elegir a los dos. ¿Me puedo llevar esto mientras me lo pienso? No, no puedo pillar esto. Vale, lo voy a hacer a suertes, porque me da igual. A ver. Pinto, pinto, golgorito, dime tú quién es más bonito. Sota, caballo y rey. Pues hala. No sé si era así, me da igual, pero yo lo he hecho a mi suerte. Va, seguro que me eliges a mí. Fui yo la que consiguió los ingredientes para crear las calmasferas, con la que apaciguaste a Cleabor. Elijo a Nácara. No me esperaba otra cosa, sabia decisión. Te aseguro que no te arrepentirás. ¿Y ahora la otra persona? La otra persona no se va a quedar mirando la vida pasar. Veo que Chequio confía en mí para la labor más complicada. No os preocupéis, no le quitaré el ojo de encima a Sorbus y os mantendré informados de todo lo que ocurra en el seno del Equipo Galaxia. Grande, damas. Muy bien, así será. Y la persona elegida irá a los lagos a vivir una emocionante aventura. Os explicaré el plan que seguiremos de camino para ahorrar tiempo. Primero hemos de decidir a cuál de los tres lagos nos dirigiremos en primer lugar. En fin, pongámonos en marcha. Me encantaría que emprendiéramos juntos esta aventura, pero sería peligroso que el general nos viera en compañía. Nos veremos en uno de los lagos. Esto tiene pinta de que va a ser bastante difícil, ¿verdad? El tema de los lagos. Confío en vosotros, Chequio y Nácara. Espero que todo vaya bien. ¿Por qué me hacen elegir, tío? Pues que se turnen en un lago uno, en otro lago otro y ya está. Me hacen elegir para todo. Encima que soy un desterrado me ponen situaciones difíciles. La prueba del lago valor. La prueba del lago agudeza. Vale. Pues ya estaría. Esto sí lo puedo pillar, ¿no? Uy, no. No lo puedo pillar. No me dan materiales. Vale, pero aquí tenemos de todo, tío. Absolutamente de todo. Vamos a guardar los materiales porque tengo el furrón lleno. Ahí está. Así que cosas que no vaya a utilizar, pues las guardo. Suficiente. Tengo bastantes pokeballs. Lo que no tengo son muchos revivir. Podría crear unos cuantos. Vamos a craftear... Solo me da para dos. Es que tengo muy pocos puerros medicinales, tío. Bueno, dos mejor que ninguno, ¿no? Mejor que ninguno. Vale. ¿Cómo está el equipo? Está a tope el equipo. Me falta el electivire. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a continuar. Y me está esperando ahí Nacra. ¿A dónde te quieres dirigir? Puede elegir el lago, ¿no? Pues mira, aquí tengo la primera misión. Base de la loma mismo. A ver si estoy cerca. Y vamos a ver en qué consisten estas misiones, tío. En teoría, derrotar a un Pokémon. Pero será legendario. Será muy poderoso. No creo que sea un Pokémon normal, ¿eh? No creo para nada que sea un Pokémon normal. Vale, estoy a 400 metros. Estamos al lado. Vamos para allá. Igual tengo que pegar un impulso. Y volando llego en nada. Vale, vamos a volar. Ahí está. Tendré que escalar un poco la montaña. Pero fíjate, creo que para acceder a este lago solo teníamos esta forma, ¿verdad? Creo que hasta aquí no hemos llegado nunca. O había otro acceso. Por ahí parece que hay un pequeño acceso. Entonces sí se podía llegar. De alguna otra forma. Y aquí hay materiales. ¡Y Pokémon! Ojito, ¿qué hacéis aquí? Por supuesto, Pokémon voladores. Unos cuantos Luxray. A ver qué hay en la cima. Más pajaritos. Tiene que haber algún pájaro alfa por aquí, ¿eh? Bien cerca. Yo creo. Ojo, Togekiss. Un Togekiss. No, cuidado. A ver, tengo Pokeballs. Para intentar capturarlo, ¿eh? Pero me está molestando, tío. El pajarito. Al final le voy a tener que dejar fuera de combate, ¿eh? Para que no me moleste. Le dejo fuera. Vamos a dejarle fuera. No, no. Pero con Machamp Knock. Vamos. Luxray se lo revienta. A Staraptor nivel 44. Estoy en un 2 contra 1. Igual no puedo solo, ¿eh? Pájaro osado. Me atacan con todo. Quieren destruirme. Golpe crítico encima. Dejadme atacar. Vale. Me toca. Colmillo rayo. Fulmínalo, Luxray. No falles. Lo he esquivado, tío. Respiro. Eso, eso. Todo respiro. Que hagan respiro todo el tiempo. Tajo aéreo. Uf. Lo aguantamos, pero cuidadito. Colmillo rayo. No me falles. Y se lo carga. Buenísima. Uno contra uno. Esto debería de estar hecho. A ver si hace respiro otra vez. No. Hace tajo aéreo. Me deja muy tocado. Pero ahora podemos hacer estilo fuerte para asegurar. Y si no fallamos, esto está hecho. Colmillo rayo. Buenísima. Grande, Luxray. Así me gusta. Ya no me molestan. Y podemos lanzar una pluma ball. Tengo a la ball y aero ball. Vale. Vamos a probar a lanzar la pluma ball. Tengo que pillarle el punto perfecto para poder lanzarle la ball. Esta ball no tiene mucha caída. Así que tengo que lanzar la recta a la que venga para acá. ¡Le he dado! Vale. Se escapa. Más poderosa. ¡Toma! Crítica por la espalda. Y se escapa. ¡Le he vuelto a dar! Ahí me han timado, tío. Le he vuelto a dar. Voy a probar. Yo no sé qué nivel tiene que tener. Pero seguramente muy, muy alto. Por eso ha fallado, tío. Le he tirado una aero ball de estas, ¿eh? Que se supone que son muy fuertes para los Pokémon voladores. ¡Toma! Crítica de nuevo. Le tengo el punto pillado, ¿eh? Le tengo el punto pillado aquí para darle por la espalda y hacerle crítico. Así que me voy a esperar. Le lanzo otra. Pero no se quiere atrapar este Togekiss, tío. ¿Qué nivel tendrá? ¿Te imaginas que es nivel 80 o algo así? No creo, ¿no? Aunque es última evolución. Tened eso en cuenta. Al ser una última evolución... Este se nos ha escapado. Bueno. Mira cómo cae mi Poké Ball. ¿La podré recuperar? No creo. Se perdió. Voy a intentar darle de cara. Igual tenemos más suerte. ¡Toma! ¡Vamos! ¡Nivel 44! Pues para los problemas que me ha dado me esperaba más nivel, ¿eh? Pero bueno. Togekiss ha atrapado, que no le teníamos. Así que buen Pokémon. Y vamos al centro del lago. Tiene que estar Nácara por ahí. Mira, caemos en picado. Cuidado. Voy al agua, ¿eh? Nada. Calculado. Voy a pillar los materiales que hay por aquí. Así aprovecho. Vale. Y a ver qué ocurre aquí con esta gran roca. La historia de este lago es curiosa. Se dice que hace mucho tiempo aquí se erguía un volcán que, tras entrar en erupción, creó este enorme cráter. Este terminó llenándose de agua y se convirtió en lo que hoy conocemos como el Lago Veraz. Así que esto delante es un volcán. Su protector es un Pokémon llamado Mesprit. Amigo. Entonces los tres Pokémon que tendremos que derrotar serán Mesprit, Axio, se llamaba, ¿no? Y Azelf. Es verdad, estos tres Pokémon legendarios. Pues cada uno va a estar colocado en un lago, al parecer. No fue hasta que Mesprit emprendió el vuelo que los humanos pasaron a comprender. La alegría y la tristeza de esta vida. O eso narran las antiguas leyendas. Tu móvil Arceus está reaccionando. Ahí está. Ojo, ¿eh? Un poder intenso desde nuestro móvil Arceus. Y hemos desbloqueado la entrada. Pero, ¿qué ha sucedido? Esa cueva ha aparecido de la nada. ¿Ese es el móvil Arceus del que hablaba el profesor? Menudo artilugio. Me pregunto qué te espera en esa cueva que acaba de aparecer como por arte de magia. Según la señora Metis, para dar con el Pokémon del lago, has de poner a prueba tu fuerza. Así que prepárate, pues quizá te aguarde una ardua tarea. Vamos, un combatito, ¿no? No tengo problema. Vamos allá. Tengo a mi Machamp en primera posición, aunque cuidado, que me puede hacer psíquico. Vamos con Garchomp. Estoy listo. Tengo la impresión de que me falta el aire. ¡Ojo! ¡Es alfa! El Pokémon que se yergue ante ti irradia una aura abrumadora. Tus Pokémon y tú lograsteis calmar a los Pokémon señoriales. Así que estoy segura de que podréis salir victoriosos una vez más. Contra este titán. ¿De verdad me tengo que enfrentar a este titán? Prefería el legendario casi, ¿eh? No me está mirando, ¿no? No le puedo capturar sin luchar, ¿no? No, tengo que ir. Tampoco puedo entrar en combate. Por la espalda, así que allá vamos. ¡Goooo! Y empieza el combate directamente. ¿Pero me dejan capturarlo o simplemente tengo que derrotarlo? Godra nivel 58. A ver, le puedo hacer... Un... Tierra Viva, que es súper eficaz. Espero que lo aguante. Y si no lo aguanta, pues ya estaría. Le quito media vida. Estilo rápido. Retracción. ¿Qué hace eso? La defensa se aumenta y se oculta. Y me ataca dos veces con pulso dragón. No me ha fulminado, pero por poco. A ver, Tierra Viva. En estilo rápido y con defensa aumentada no me lo debería de cargar. Supuestamente ahora aguanta más. Y yo he reducido mi potencia. Perfecto. Mira, ha sido crítico y le he dejado en eso. Y ahora le voy a hacer una Ultra Ball. A ver si le puedo capturar o no. Ya veré. ¿Me deja capturarlo? ¡Qué buena! ¡Sí, señor! Godra, alfa, atrapado. Ahí está, chicos. Buen trabajo. Muy buen trabajo. Se le ha marcado el Garchomp. La verdad. Es extraño, pero cuando te veo en acción puedo comprender cómo la fuerza nacida de la alianza entre Pokémon y personas es capaz de superar cualquier obstáculo. ¿Sientes una presencia misteriosa? Ahí está Mesprit. El Pokémon legendario al que yo pensaba que me tendría que enfrentar. O a lo mejor tengo que luchar. No lo sé, ¿eh? Espérate. ¿Combate? ¡Mira ese aura poderosa! Tus sentimientos. Muéstramelos. Como quieras. ¿Qué se siente al comunicarse con un Pokémon de esa manera? Cuando llegaste a la región de Isui ¿qué sentiste en lo más hondo de tu corazón? ¿Sorpresa? ¿Miedo? Extrañeza. Sorpresa. ¿Con qué palabra describirías la primera vez que simpatizaste con un Pokémon? Diversión, misterio, poder. Le digo poder. Me sentí más poderoso. Toma poder. ¿Qué pensaste al conocer y tratar con las gentes de los clanes Diamante y Perla? Todos somos diferentes. Todos somos diferentes. ¿El mundo es amplio? No lo sé. Vamos a decir todos somos diferentes. Por ejemplo. Cada uno tiene pues su forma de ser, ¿no? ¿Qué sentiste cuando el equipo galaxia te exilió? Y tuviste que deambular tú solo por la región. Rabia. Que la vida es difícil, tuve que aceptarlo. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Te entrego una parte de mi espíritu para que vuelvas a unir este mundo. Bueno, hemos pasado la prueba abriendo nuestros sentimientos, así que hemos respondido bien, ¿no? Pues mira. Buen trabajo. Has obtenido una pluma de Mesprit. Prueba de que has superado el desafío impuesto por Mesprit, el ser de la emoción que habita en el lago veraz. Necesario para forjar la cadena roja. Ahí está. Mes. No me dejas atraparte, ¿verdad, Mesprit? Nah, se pira. No quiere combatir. Hubiese estado muy guay. ¿Qué forma tan fascinante de comunicarse con un Pokémon? ¿Por qué no llegarían a mí sus palabras? Me resulta todo bastante extraño. Pero supongo que para alguien que ha caído del cielo, no será nada del otro mundo. Venga. Ahora nos quedan tan solo el lago Valor y el lago Agudeza. Ahí está, chicos. Nos hemos quitado de encima este primer lago. Bastante guay. Estas misiones. Así que ahora sí, lo dejaremos por aquí y en el siguiente vídeo nos haremos con los otros dos lagos. Así que veremos dos legendarios más y seguramente hayan nuevas pruebas en cada uno de esos lagos que tendremos que superar. No sé si será un combate como aquí o a lo mejor tengo que hacer algún otro tipo de cosa. Estaremos preparados, pero la verdad que pinta bastante guay este final de serie. No os lo podéis perder por nada del mundo. Dejad un buen like al vídeo para apoyar Leyendas Pokémon Arceus. Y si no estás suscrito o suscrita al canal, suscríbete. De esa forma no te perderás ningún vídeo y activa la campanita importante para que YouTube te avise siempre de cuando suba vídeo. Yo, como siempre, Chequio, me despido y hasta el próximo vídeo.